El Grupo RPP será la radio oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Estamos más que satisfechos con esta alianza estratégica que estamos a punto de formalizar, considerando además que el Grupo RPP es uno de los principales medios de comunicación del país. El Grupo RPP no solamente nos va a ayudar con la transmisión de las competencias de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, sino también nos va a ayudar con la difusión de los valores y el legado de los Juegos Lima 2019, a través de los cuales buscamos promover cambios positivos en nuestra sociedad. Quisiéramos que ustedes a partir de julio sean nuestros grandes héroes, nuestros grandes valores, porque muchos los veo entrenar, los que se esfuerzan, y todo lo hacen por el Perú, ¿no? Quieren, creo que la mayor satisfacción de un deportista es sentir, uno, subir al podio, y dos, que en el podio se cante el hino de su país. Y eso es lo que nosotros queremos y RPP se nos va a transmitir en directo. Que con ejemplos de vida, como los de ustedes, de los deportistas que están aquí y que nos van a representar, y participando y siendo parte de unos Juegos Panamericanos, que van a permitir que ustedes sean un ejemplo para todos los peruanos, y que el Perú sea visto por muchos países como un destino, como un país que progresa y que está a la altura del reto que tuvimos, ¿no? Yo quiero felicitar a todo el equipo que está haciendo posible que se den los Panamericanos a través de Carlos, porque hemos sido testigos del esfuerzo enorme que se ha hecho para llegar en tan poco tiempo, estoy seguro que ustedes, que son al final nuestros representantes, y lo más importante de eventos como este, van a estar a la altura de este gran acontecimiento deportivo, y por nuestra parte, en el grupo RPP, vamos también a hacer todo el esfuerzo y todo lo que se necesite para estar también a la altura de las circunstancias, ¿no? Estamos más que orgullosos de participar con ustedes, de ser parte de esto. Y Alexa Burla, que son nuestros próximos campeones panamericanos. En este momento, Carlos Neuhaus ha colocado ya su firma en el contrato. El presidente general del grupo RPP, el grupo RPP, el grupo RPP, el grupo RPP, y el grupo RPP, 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 el grupo RPP,